bienvenidas al canal en este tutorial les enseño a elaborar esta estrella con carita de santa es muy rápida de realizar y con pocos materiales si aún no te has suscrito al canal este es el momento de hacerlo suscríbete al canal de aprende con carmen donde vas a encontrar vídeos de manualidades navideñas y te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que no te pierdas el paso a paso de esta hermosa manualidad acompáñame vamos a cortar cuatro piezas en flis para los brazos dos para el gorro para la cabeza usé piel de ángel dos partes de pañolienzi para el bigote y para la barba cuatro piezas para los guantes usé ovejero para los puños y para el adorno de la cabeza para la estrella cartón paja y guata la estrella la forré con flis decorado en la técnica de cartonaje para forrar esta estrella primero forro los extremos para que la tela o el flis no se corra y me quede bien distribuida para todas las puntas de la estrella tengo todas mis piezas ya cocidas a máquina y empiezo a rellenarlas los brazos los guantes la cabeza el gorro la barba y el bigote no llevan relleno para la cabeza en el molde está marcado el la distancia en la que van los ojitos coloco dos alfileres y de esta manera marco para que me queden más precisos hago una pequeña facción en los puntos donde marqué paso dos o tres veces el hilo en la barba le hago una decoración con bordeador escarchado plateado y hago formas como de arabescos o como bigoticos si me queda muy grueso con un palillo o con un alfiler trato de cuando ya haya terminado de esparcirlo para que no me queden grumos miro la barba donde va a ir y la pego ya cuando esté seca el bordeador al bigote lo frunzo en la mitad le paso unas puntadas para que me quede un poco surcido y luego lo pego junto con la barba no la voy a pegar con silicona al menos donde va al bigote y le voy a pasar también unas puntadas y ahí encima voy a pegar la nariz y 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 ee ¡Gracias! ¡Gracias! Santa tiene en sus manos un regalito que es un cubo de icopor que forré con flis estampado y como adorno le puse una cintica. Aquí voy a decorar el borde de la estrella con un millaré dorado que tiene dorado, verde y rojo. Le hice un moñito al botón que tiene como decoración en el gorro con cordón dorado, verde y rojo para que también contrastara con el millaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por haberte quedado hasta el final. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga. ¡Gracias! Gracias.